Iniciamos en Jamundí porque la violencia vuelve a arrebatarle la vida a una menor de edad. En esta ocasión la víctima tenía tan solo 5 años y el responsable es su padre. Una discusión con la madre de la pequeña habría desencadenado esta tragedia. John Alex Henao, muy buenas noches. John, ¿qué otros detalles se conocen sobre esta dolorosa noticia? Gigi Armando, audiencia, buenas noches. Pues así es, estamos justo en el barrio, el lugar de los hechos donde a esta hora la comunidad le rinde homenaje a la pequeña Salomé. ¿Y qué dicen las autoridades? Pues que avanza la investigación y otro detalle que han entregado es que al parecer este hombre estaría bajo los efectos de sustancias alucinógenas en el momento en que habría cometido este atroz crimen, el de su propia hija, una menor de tan solo 5 años de edad, a quien lanzó desde el cuarto piso de esta unidad residencial. A esta hora encienden velas, hicieron también una caminata por el sector para rendirle homenaje y para que quede claro que con los niños, con los niños, niñas y adolescentes no se pueden meter. Pero aquí les mostramos en el siguiente informe el recuento de toda esta historia. La vida de Sofía, una pequeña de tan solo 5 años, terminó trágicamente cuando según las autoridades, su padre, un hombre con presuntos antecedentes de consumo de estupefacientes y al parecer con enfermedad mental, la lanzó desde el cuarto piso de una unidad residencial en el barrio El Rodeo, del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Se encontraban consumiendo sus alimentos con otra menor de edad, hermana la menor. Esta persona tiene algún tipo de discusión, la que aún no podemos determinar cuál fue su origen. Toma a las dos menores e intenta lanzarlas. Lo que sabemos es que una vecina impide que lance a una de las menores, a la mayor. Sin embargo, el ciudadano alcanza a lanzar a la hija menor. El sujeto, quien se encontraba visitando a sus dos hijas menores y a la madre de las mismas, al parecer estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Una vez protagonizó el incidente, desató la ira de la comunidad, que decidió tomar la justicia por su mano, lo que resultó en otra muerte. Caos, es lo único que tengo en la mente. Fue un momento muy caótico, todo el mundo gritaba, todo el mundo estaba estérico. Lo que recordamos es ver a la niña tirada en el piso, con los ojos reventados y todo el cuerpito destruido. Pero estaba viva cuando la pararon. Y los vecinos, la comunidad fue que levantó a la niña. Un vecino del sector 1 la llevó en la moto y otra vecina llevaba a la niña cargada. Pues la gente corría, la verdad, fue un desespero horrible. Y para escuchar eso de la niña, pues no, pues algo impactante. Y pues, muy triste noticia, la verdad. La trágica muerte de la niña fue rechazada por distintas autoridades en el departamento. Repudiamos los hechos alrededor de la muerte de Salomé, que ha sido una víctima inocente de violencia intrafamiliar que está carcomiendo nuestra sociedad. Reitero mi llamado a unirnos en una campaña ciudadana para pedirle al Congreso de la República una ley que endurezca las penas, la cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños. Invitamos a toda nuestra comunidad jamondeña que por favor ayúdenos a proteger a los niños, ayúdenos a informar cualquier hecho de vulneración de derechos de nuestros niños, niños y adolescentes, para que a tiempo podamos nosotros como autoridades restablecerles estos derechos. La turba empurecida también atacó un CAI de la policía y los responsables del linchamiento del hombre serán investigados por el delito de homicidio. ¡Hasta el momento Medicina Legal no hace la entrega del pequeño cuerpo de la pequeña Salomé! Se tiene previsto que esto suceda el día de mañana, posteriormente iniciaría el proceso de velación en la ciudad de Cali, luego sería trasladada hasta este barrio en el municipio de Jamundí y luego se daría su cepelio. Hay un dato adicional para cerrar este informe y es que en lo ocurrido de este año, del 2024, 350 niños y niñas han sido asesinados en nuestro país. Estos son datos revelados por la Conferencia Ministerial Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Niñez. Y quiero ahora dejarlos con esta imagen, el sonido de todos estos niños que se han unido para darle el último adiós a la pequeña Salomé. ¡Bienvenida, mamá! ¡Mienvenida, mamá! ¡Mienvenida, mamá! ¡Bienvenida, mamá!